Largaron el premio Acertame Sale decididamente a hacer la delantera Por el lado interior de la pista El 12 tira cuerpo y medio de ventaja Sobre el número 6 viene ganando terreno Por el lado interior de la pista el 4 En la cuarta ubicación viene corriendo el 7 Mazatalo viene haciendo abierto el 8 Por el lado interior de la pista el número 1 van en busca Llave la señal indicatoria de los 1000 metros Sin variante lo viene haciendo por el lado interior De la pista el 2, pequeña ventaja sobre el 4 y el 6 A varios cuerpos viene corriendo el 7 Por el centro de la pista el 8 Mazatalo viene corriendo por dentro el número 1 Enfrentan la señal indicatoria De los 700 metros Con lucha de la delantera por el lado interior De la pista el 2, pequeña ventaja sobre el 4 y el 6 En la cuarta ubicación el 7 Por el centro de la pista el 8 Enfrentan los 600 y van a hacer el ingreso Al tiro derecho final Lo hacen en estos instantes por dentro El 2 enseña el camino El se busca viene ganando terreno abierto el 4 En la tercera ubicación el 7 Más abierto viene ganando terreno El 8 que va en busca de la opuesta de Anwaria Por el centro de la pista viene corriendo el 6 Más atrás viene atropellando El número 1 descuentan los competidores Los últimos 250 metros para el disco Y sin lucha pasa a comandar la carrera El 8 va estirando 3 cuerpos de ventaja Sobre el número 1 por dentro viene corriendo el 2 Descuentan los competidores Los últimos 100 metros para el disco El 8 enseña el camino 5 cuerpos de ventaja La segunda ubicación viene corriendo abierto el 1 Pocos metros para el disco Se va a imponer el 8 Conducido por Altair Domingos Con claras ventajas sobre el número 1 Tercero el 2, cuarto el 6, quinto el 7 Y cruzaron el disco El 2, cuarto el 6, quinto el 7 L 4, quinto el 7 an